Se ha lanzado toda esta comunicación a través de diferentes manifestaciones en redes sociales y esto es lo que ha sucedido al respecto. Aquí le tenemos un recuerdo. Y aquí me gusta la banda, güey. De verdad. No seas... Me encanta la banda sin arrense, banda MS. Me encanta, güey. La banda MS. ¿Cuál es tu canción favorita de ellas? Solo con verte me hace suspirar, él es lo mejor. Me han pasado y por Dios te lo juro. No, no la vi venir, güey. Sobre tus brazos me siento seguro. Hola, amigos. Soy Alan Ramírez, vocalista de la banda MS. Y hace unos días vimos un video donde el futbolista de Tigres, de Tigres, André Iñac, dijo que le gustaba... Bueno, su banda favorita era la banda MS. Así que, bueno, vamos a invitarlo a un concierto de nosotros para que nos acompañe y que pase una hermosa experiencia. Así que vamos a compartir este video para que llegue a los ojos de él. Bien. Saludos, un abrazo, mi compa. Y está invitadísimo a uno de los conciertos de la banda MS. Saludos para todos. Bueno, pues ahí está el gusto de André por la banda MS. Muy bien. Ya es todo un regio. Oh, ya. Mira cómo habla, ya cómo come, ya cómo actúa. Cómo se ha adaptado a la ciudad increíble. Ya él es más regio que muchos, como tú, como yo. Sí, pero para que vea que cuando quieras, cuando quieres, el tema de adaptación es un tema secundario. Totalmente. Sobre todo porque es un país... Bueno, él llega a un país que no habla su mismo idioma, pero rápido se adaptó y lo fue sacando. En el semestre ya veíamos cómo fue súper fácil, pero... Muy bien. Yo nunca me acuerdo que Guineara ha echado la culpa a una mala actuación a la adaptación. No. Él llegó, desde que bajó del avión, llegó... Llegó sintonizado. Muy claro. Le vino como a ir al lado de la ciudad, ¿verdad? Muy, muy claro. Sí. Es un matrimonio de allá para acá y de aquí para allá. Sí, sí. O sea, se alinean los planetas, ¿eh? Desde que llegó. No hay una regla. Dice, saber que los tigres pasen la regla del tres para conseguir un juego en Europa que funcione, que de allá y acá, o sea, te juro que esto no hay... Ahora, ¿no crees que hoy Guiñac podría tomar una decisión de me voy a jugar a Boca? No. O sea, pero nomás dime en qué, en cómo, o sea, en el universo. Es que la gente que no vive aquí no entiende realmente el valor que... Él recomendó, lo decíamos, con Michelle a Benedetto al equipo francés, a su equipo, bueno, el que él jugaba. Sí. Eso te demuestra el poder o el liderazgo, más bien, Sergio, que sigue teniendo... Se ve que está muy metido en el fútbol. Mucho. Que ve mucho fútbol y que... ¿Saben qué? Cuando fue campeón y... Porque era pocas entrevistas y el agente Fox lo entrevistó, denoté que tiene un conocimiento de la historia de Tigres y mucha de la historia del fútbol mexicano. Conoce récord, conoce equipos, conoce figuras de antaño que seguro nunca vio jugar, conoce la trayectoria de cómo tú, Sergio, te dedican a los medios, los exjugadores. Ese tipo de jugadores... No es un tipo muy inteligente. ...consumen mucho fútbol. Vamos a ver lo que acaba de pasar hace unos minutos. Conoce. Lo que acaba de ser en el momento.